El nombre de su tema, el último tema que lanzó, que sacó, porque me acuerdo que en la primera entrevista nos cantó un pedacito. Sí, porque no hubo mucho tiempo, ahora ya le está mal, porque ahora no va a poder cantar. No, estaría muy feliz de hacerlo, el disco se llama Mi Destino, está en todas las plataformas digitales, son 12 canciones, ahorita le estoy promoviendo sobre todo mi primer sencillo que se llama Sube, y es una canción muy pegajosa, muy bonita, y creo que les va a encantar a todos los oyentes, vayan a buscar Sube, lo pueden buscar en YouTube, si es que no tienen Spotify, Viser, Amazon, lo que sea, y búsquenlo, y me avisen si les gustó, por favor. Yo creo que sí nos va a gustar, porque la primera vez que nos las cantó estuvo muy pegada, todos nos pusimos, ¡ay, le haría muy contagiosa, pues, Carlos! Claro, claro, sí, porque esa vez que estaba, yo estaba, yo no, bueno, yo no estuve en la entrevista, no estaba parte de atrás, porque la hicieron con Kimberly, si no me equivoco, ¿no? Pero él estaba su, su, yo estaba su, atrás, como siempre, con mi locura, atrás de la escenografía. Gracias, muchas gracias. Pero, bueno, ¿qué tienes más adelante? ¿Ya estás componiendo algún tema? ¿Estás haciendo algo, algún proyecto o algo en la cual no puedas comentar el día de hoy? Claro que sí, estamos tratando de hacer varias colaboraciones con artistas, ahorita no tengo, no quiero revelar el nombre de los artistas, pero me encantaría, estamos en el proceso de hacer algo con algún artista bastante conocido por allá en Bolivia, y nada, ahorita con las 12 canciones a promoverlas, eso ahorita lo voy a estar haciendo todo este año, promoviendo, pero quiero, quiero salir con nuevas canciones este año y tengo muchísimas ya listas para, para mostrarles a todos. Ok, ahora sí tengo la curiosidad de con qué artista va a ser la nueva canción, disculpe, pero es que usted nos dice algo, ya como que nosotros queremos saber más y más, así, y más, y más, es que nos entra la intriga, y ya usted sabe que cuando nos entra la intriga a una persona, a un conductor, pues quiere saber más, ¿no ve? Y de nuevo, cualquier, cualquier noticia nueva que yo tenga, cualquier chisme, cualquier, se los voy a decir a ustedes porque me encanta estar en su programa y tenemos este contacto tan bonito de Estados Unidos a Bolivia que, en cuanto concretemos algo con este artista, ustedes lo van a saber. No, claro, es de aquí, usted dijo que es un artista boliviano, ¿cierto? Así es. Con el que está, sigue esos nuevos proyectos de Santa Cruz. Eh, sí. Ah, ok, buenísimo. La pensota. Ah, el nombre. No, mentira, dejémoslos ahí en suspenso, en sorpresa, ¿no? Sí, sí, en suspenso porque hasta que no se concrete, no me gustaría prometerles nada, pero parece que se va a concretar. Ay, me parece genial. Entonces, ojalá se concrete y salga exitoso ese tema o ese video que piensan hacer. Así que, bueno, siempre éxito y todo y bendiciones a toda tu carrera que se viene por delante. Gracias, la verdad, muy bendecido, muy feliz de estar con ustedes, y ustedes siempre con tantos halagos y lo aprecio mucho. No, muchos saludos y muchas bendiciones, pero ahorita estoy en la estría otra vez. Qué marido de la estría, ¿qué dices? Estoy en la estría de los ganadores. ¿O el ganador? ¿Lo anunciamos? No, ya dijo, ya dijo, ya dijo que es un grupo. Invitamos, invitamos a las personas que nos están viendo. Ya, pero escuchen, escuchen. Invitamos a todas las personas que nos están viendo por la página, a no sé, personas de Cochabamba, porque ya se dijo que es en el departamento de Cochabamba. Más o menos saber si son ustedes o no, ahorita se va a decir quiénes son los ganadores, ahí estoy nerviosa. No, por ahí soy yo, me hice pasar de Cochabamba, no sé. Aquí no. Se fue hasta Cochabamba. Lo fui a Cochabamba, lo grabé y me vine otra vez a Santa Cruz. Ok, entonces lo decimos a la cuenta de cinco, Carlos. Ya. Vamos a grabar, vamos a contar desde el cinco. Ok, chicos, nos acompañan. Los tambores, por favor. Vamos, vamos. Ya. Bye. Ok, a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y el ganador es... Muchísimas felicidades a Team Fire de Cochabamba. Muchísimas gracias. ¡Fuerza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chin Squader de Cochabamba se acaba de ganar el premio de Trump Deeds! ¡Ay, no! ¡Qué emocionante! Por favor, si es que está ahí, que comente, ¿no? Seguro ahorita está así como nosotros sorprendidos. Yo estoy más emocionado. ¡Muy emocionado! No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por dejar que yo anuncie esto. Estoy muy feliz de darle el dinero a alguien en Bolivia. Ellos, la verdad, que han hecho varios videos y me han apoyado muchísimo, han compartido muchísimo. Han habido muchos otros videos que me han encantado. Un amigo del programa es Leo Justimiano de Full TV y es amigo de la productora que hizo un video increíble. Y vamos a estar en contacto con él también para quizás colaborar en algo. Ok, y estamos ansiosos que haya una segunda oportunidad para que nosotros también participemos. Que se gane a alguien de Santa Cruz. Y que no ganemos, ¿no? También lo estoy cogeciendo. No, este mes de abril se viene en otro concurso también. Y ya vamos a estar comentando eso y me encantaría, como les digo, volver al programa. Poder anunciarlo. Acuérdese de nuestros nombres, Carlos y Micaela. Vamos a participar. Carlos y Micaela, me parece perfecto. ¿Cómo pasa por ahí? ¡Ah, ya es! ¡Ah, ellos son! Y me tienen que escribir en redes sociales para que nos hagamos bien amigos. ¡Claro que sí! Hoy mismo saliendo del programa. Yo ya te escribí, bro, ya hemos estado en contacto ya. ¡Ay, yo dije que lo dejó en disco! Perdón, que ahorita yo no los veo, así que perdón, no caigo en cuenta, pero en cuanto los vea ya. Bueno, en fin, ya hay el ganador. Ya se ganó la platita que DropDip le está regalando. Obviamente le va a caer bien porque ahorita estamos en una situación difícil con el tema de la pandemia y todo el trabajo. Entonces, así que ya está hecho el premio, ya tienes el ganador. Y muchísimas gracias a ti, Drop, por elegirnos y dando aquí la preferencia para dar el nombre del ganador. Así es. No, de nuevo, ha sido un gran placer. Bendiciones para ustedes. Ya vamos a coordinar con los ganadores. Creo que se están sintonizando ahorita y ya vamos a estar charlando con ellos para mandarles el dinero. Ok, pero DropDip, ¿sabes que no puedes volver a repetir el nombre de los ganadores para que la gente que lo ha escuchado lo escuche ahora sí bien? Claro, es un grupo de Zumba, es un grupo de Zumba de Cochabamba que se llama Team Fire. Team Fire, de nuevo, muchísimas felicidades. Aprecio todo el apoyo y por haber concursado. Buenísimo, DropDip. En serio, esperemos que te vaya súper bien en esta trayectoria hermosa que es la música. Muchas bendiciones. Y nada, cualquier cosa estamos en contacto para que de nuevo estemos en una videollamada. O quizás no presentes. Aquí hay, Carlos. Así es exactamente, así que como digo mi querida compañera, éxito y bendiciones en tu carrera y en todo lo que venga hacia adelante. Bendiciones, yo te bendiga siempre. Muy amables. Y gracias por aceptar la invitación. Bendiciones, gracias a ustedes de nuevo. Gracias. Listo. Un gran abrazo. Te tendremos en otra oportunidad, quizás aquí o otra vez por Zoom. Así que gracias. Perfecto. Cuídense, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Te cuidas. Ay no, me encantó, Carlos. Amigual, ya tuvimos el ganador, tuvimos la entrevista con DropDev de allá de California a Estados Unidos. Ya, se fue los 100 dólares. Así es, Carlos, pero para la próxima ya nosotros tenemos que animarnos a participar. Claro, exactamente. Yo sí me estoy animando ya en abril. Bueno, ya es cerca, abriría mañana. Así que invitamos también a todas las personas a que si quieren animarse, estén atentos y vayan a seguirlo en todas las plataformas a nuestro querido amigo DropDev. Así que nada, atentos chicos. Claro que sí, y obviamente también quiero agradecer a todas las empresas que me acompañan, todas las.